Amigos vamos a dar inicio a nuestra calle aventura del día de hoy en la aventurera que más adelante le voy a estar dando información sobre ella. Nos acompaña hoy el grupo Aventureros PR Auxileros PR En ruta con Carla Callejeando PR y por supuesto dónde está Katy Así que si quieres disfrutar esta aventura con nosotros ¿Qué tenemos que decir chicas? ¡Aguaya! Espérame la de una integrante nueva ¡La Aventurera! ¡Aguaya! 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 Amigos luego de quizás unos 40 o 45 minutos de viaje hemos llegado a nuestra primera parada Café Lareño así que quieres amarte del café Acompáñame a ver qué encontramos aquí ¡Vamos allá! ¡Aguaya! ¿Qué es esto? ¡Eso es un café latte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Miren qué rico café frío! ¡Por caramela! ¡Hum... Mmm! ¡Muy bien! Vamos a tirarle una toma de... Las tomas de... ...estos malquíres... ...es para decir que... ¿Vamos a pedir nada? Sí, para allá ¡Para irla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres mi hielo? ¡Bien! 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 Ahí está Proche ahora ¡Bien! ¡Bien! Ahí está bien ¡Bien! Mira la frente ¡Bien! ¡Bien! la segunda parada esta papo el reto cruzar este puente las tablitas llevan un tiempito vamos a ver cómo nos va a la estrella por ello a capi una preguntita y los bolsilleros ellos cruzaron porque yo no los veo hay trucos ahora viene lo mejor no 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 yo he ido para allá guay ¡Sí, papi! ¡Cati! ¿Superaron el miedo? Sí, 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 sí. ¿Habamos todo eso? Sí, buenísimo. Fácil. Sí me gusta. Aficial. ¿Dónde queda ahora, papá? Ahora va para Castañeda. ¡De ahí, papá! ¡De ahí, papá! ¡De ahí, papá! ¡Dame swing, dame swing, dame swing! ¡Vaya! Sí, derecho. Derecho, vaya. ¡Vaya derecho! ¡Voy me con Dios! ¡Voy me con Dios! ¡Voy me con Dios! ¡Voy me con Dios! Y ahora nadie quiere bailar. Por favor, los que están atrás que avisen. Nos salimos de puta otra vez. Permiso, permiso. Es que no quieren que hablemos. Katy no se engañó. Katy de Barranco se pone nerviosa rápido. Y me acaba de que engañe. Y después de espalda peor. Yo creo que voy a bajar. Tranquila Katy, no va a pasar nada. Agajándome la marita porque está asustada. Si se pone interés, ya pasa malo. Tú puedes. ¿Estás asustadito? No, estás muy bien. Todo bien. Tranquilo. Yo estoy tranquilo. Vacilando. Que me da más desesperación de la cara. Que de ansiedad. Está puerto en el chico. Nos vemos abajo. ¿Es mejor bajar la liviana? Anda. ¿Cómo la anda? Ahora sí. Dejé a tu siniestro. Debajo. Bueno, aquí todo el mundo cogió miedo a la jalda. Todo el mundo se está bajando. Todo el mundo ha entrado en un pánico por culpa de los ricos aquí en Castañer. Todos entraron en pánico. Katy entró en pánico y ha sido destrucción total para todo el mundo. Si, ahora sí que es. Papo, si no te quieres. Dale, te estoy avisando. Dale. Estoy tratando la liviana guagua. Dale, dale, dale. Mira, mira. Por algo se llama la aventurera. Dime, Katy, ¿qué pasó? Papo, mira. Papo, yo no puedo. Me da un ataque ansiedad que me mata. Te tiraste y pusiste a todo el mundo en pánico. Literalmente me diré. Katy no quiere escuchar, no quiere vernos. Pero bueno, vamos por la costa. Tudito han pasado. Tiene que estamos sobreviviendo con Katy. La jalda que vamos a bajar ahorita es que es la buena. Pero ya, acá no lo manden a buscar más rutas. Katy, ya está bien. Llegó Katy, llegó Katy. ¡Bien, go! ¡Bien, go! Katy, Katy, go! ¡Suscríbete! ¡Así, así, así! ¡Bien, go! ¡Agachadita ahí! ¿Tocatís? ¡Ay, mamacita! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bean, bebé! Coquís, para allá. ¿Para nada? Amigos, me encuentro junto a Iván Cuarbe, quien es el dueño propietario de La Aventurera, donde hemos compartido durante todo el día de hoy. Iván, ¿cómo estás? Bien Katy, ¿estás bien? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Cómo está esa aventura? Muy buena, estamos de lo que falta, porque no hemos terminado todavía. Es parte de la experiencia, que para la paz es bien, ¿verdad que sí? Muy bien, a beneficio de nuestra audiencia, ¿cómo surgió la idea de crear La Aventurera? Mira, la idea básicamente, te puedo decir, no soy el único, hay más colegas en la industria que brigan con esto, pero si yo quise hacer algo un poquito diferente, darle unos cambios, hacer algo más movido, más bonito en cuestión de los featuring, ¿verdad? Como decimos que tiene el agua a agua, sonido, luces y demás, pero surgió, un día estábamos trabajando y pensamos, ¿por qué no hacer algo más? Nosotros damos servicio de sonido, tenemos agua a estarima y ¿por qué no ofrecerle un servicio a la gente? Que no tengan que guiar, no tengan que estar pensando en el camino, simple y sencillamente van con nosotros, nosotros llevamos a hacer una aventura, a disfrutar el día, a pasarla bien. Y de ahí básicamente es el concepto de lo que es La Aventurera. O sea que ustedes, en otras palabras, están promoviendo el turismo interno. Correcto, promoviendo el turismo para visitar las áreas de Puerto Rico y que nadie se quede sin descubrir lo que hay en la isla, para que ir para otros lugares y aquí tenemos muchas cosas bonitas. Exacto. Puestión de isla ellos, buscarlos. Te pregunto, ¿ustedes tienen unas rutas establecidas? ¿O la persona que te llame puede establecer una ruta? ¿Tú le haces la cotización? ¿Cuál es la dinámica? Mira Katy, hay muchas formas de trabajar esto. Podemos diseñar la ruta al cliente, o el cliente puede traer la idea de lo que quiere. Y nosotros le montamos. Podemos ir postas, chinchorros, no sé, negocios. Lo importante es que la persona se sienta cómoda, la pase bien y disfrute. Esa es la idea de todo esto desde un principio que se hizo. Los servicios son de ocho horas, que es más o menos lo que nosotros programamos, pero puede ser que nos extendamos, pero lo hemos hecho así. La idea es básicamente que la persona llame, nos consulte y nos diga, mira, tengo esta idea, ¿se puede hacer, no se puede hacer? Y ahí nosotros pues le diseñamos. Y los que no están viendo que te llamen y digan, mira, Iván, yo quiero montarme ahí en la aventurera. Claro que sí. ¿Qué van a recibir cuando aborden? Mira, aborden. Con relación a lo de los servicios de la guagua, pues te incluye, aparte de que vamos a pasar súper bien, ¿verdad? Y que la idea es que pase una aventura, sea parte de una experiencia diferente. Le vamos a dar sus cariñitos, su agua, refresco, tratarlo de mantenerlos al día. Si llueve, pues le vamos a dar su capita para que se protejan. La cuestión es que la pasen bien, que disfruten, de verdad es algo, es una experiencia única. Lo que quieren es que llamen sin ningún tipo de miedo y que nos pregunten. Para eso estamos. Diseñarla y pasarla bien, turistiar, chinchoros, sitios que no hayan ido, ahí vamos a estar nosotros. Muy bien, pues entonces a todas esas personas que ya yo sé, que se están interesando en... Claro que sí, lo hemos estado notando durante el día. En llamarte, en llamarte, pedir información, visitar lugares hermosos de nuestra isla, ¿dónde te pueden conseguir? Mira, me pueden conseguir a través de Facebook o a través de Instagram, bajo La Aventurera. También al 787-639-8117. Bien importante, llamen con tiempo para la fecha, estamos un poquito apretaditos con actividades, pero siempre hay espacio. Le buscamos la vuelta como sea, eso es con placer al cliente. Pues yo quiero que antes de despedir la entrevista, pues nos cuentes de alguna anécdota que hayas tenido durante... Bueno, Katy, es que es una anécdota que la voy a ir con ustedes, la lluvia, nos hemos mojado, nos hemos sufrido, hemos llorado, como tú dices, con las condiciones del tiempo, pero la pasamos bien. Es lo importante, esto es algo que no se va a borrar, siempre se queda. La lluvia es impredecible, mis amigos, cuando mejor usted la está pasando, cae un chubasco, un aguacero o un aguamucha como cayó. Pero es el vacilón. Pero ese es el vacilón. Eso es el vacilón, así que ahí estamos. Que también usted pueda hasta mojarse, ¿verdad que sí? Vamos a disfrutar del clima, del tiempo, del sol, de la lluvia, lo que venga por Ipavá. Muy bien, el teléfono otra vez, Iván, para despedirnos. 787-639-8117. Sé parte de la experiencia de la aventurera. Ya lo saben, mis amigos. Gracias. ¡Así es! Y ahora, ya quiero que todos se pongan en cuatro patas. ¡Por qué ahora todos se quitan? ¿Qué pasó? Llegó el sofón. Ven, ven, ven. Ven. ¡Esta sofón! ¿Cómo están? Mira, esto está riquísimo Te estoy viendo, te estoy viendo Amigos, ahora me encuentro junto a Miguel y Evelyn Quienes son los propietarios de la barra El Fénix Acá en la Puntas, ¿cómo están? Todo bien, todo bien Qué bueno, ¿qué tiempo ya van establecidos aquí? Aquí, yo estoy desde el 2002 ¿Desde el 2002? O sea, que todo el mundo lo conoce Sí, todo el mundo lo conoce Amigos, ellos son los que muy bien Tuvieron a recibirnos hoy en nuestro Calle Aventura Acá en las Puntas Y también nos obsequiaron un soconcito ¿Quién lo hizo? ¿Miguel o Evelyn? Miguel Miguel hizo el socon Así que Miguel, gracias Los recibimos aquí Gracias por atendernos también, Evelyn Así que ustedes, mis amigos Si se tiran por acá a una Calle Aventura de esas Ya ustedes saben dónde ven Y miren, barra El Fénix ¿Ok? Seguimos A Miguel, a Miguel del Fénix El teléfono 7800-829-5232 A la orden que está por aquí ¡Vencio loco! ¡Vencio loco! ¡Vencio loco! ¡Vencio loco! ¡Gracias! ¡Pero feliz! ¡Si lo sé! ¡Yo soy así! ¡Un poco loco! ¡Pero feliz! ¡Un poco loco! ¡Pero feliz! ¡Es la verdad! ¡Vencio loco! ¡Mami se cree que es! ¡Es Raquel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jónica! ¡Pero feliz! ¡Garda! ¡Es el épico! ¡Mira la mezcla del río! De este que está crecido y este que no ¡Hola! ¡Buenas! ¿Dónde está Plata? Está Iván buscando la ruta ¡Cuál es la boa! ¡Cuál fue el médico! ¡No, porque está por aquí bien! ¡Vamos a caer ahora! ¡Sontaje de la ruta! ¡Todo bien! ¡Ya! ¡Ya me está gustando más de lo normal! ¡Todo mi sentido va viviendo más! ¡Estoy viendo más de los siglos labios! ¡Vencio loco! ¡Espacitos! ¡Espacitos! ¡Gracias! ¡Oh, ya que espacito! ¡Ya me acuerdo! Esta gente está nerviosa todo, nos han hecho viral porque dicen que el Ares está al otro lado. Ahora yo creo que vamos para Castañer de nuevo. Ahora íbamos para Castañer de nuevo. Ahora nos van a mandar por donde Katy no quería bajar. Hay boquetes y todo eso me dijo el muchacho. Por el lado que nos van a mandar hay una guinda de 90 grados. Y esto como que yo creo que va a resbalar un poquito. Pero estamos aventurando. Pero sáquenme lo que está aquí. Mira, sácaselo, sácaselo. ¡Sácaselo! ¡Sácaselo ya! Una baña se me subió. Mira, lo mejor está por venir ahora. ¿Dónde vamos? A la quinta. Aquí tenemos al DJ tratando, tratando de buscar señal en Castañer. Se ha hecho jamás, jamás en la vida. Ahí está, ahí está. Ahí está mi gente. ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. La playa, la playa, la playa, la playa. La ola, la ola, la ola, la ola. Dame la toalla, dame la toalla. Que voy para la playa, que voy para la playa. Amigos, estamos en nuestra sexta parada en el día de hoy, en nuestra calle Aventura. Nos encontramos ahora en El Mirador, en el pueblo de Lares. Y también en el área de los kioscos que usted va a ver y disfrutar. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Los capitanos! El corazón de Puerto Rico. ¡Vamos allá! ¡Qué baila! ¡Baila! ¡Hemos pasado! Sé parte del blog en honor a que íbamos a seguir este Cualquier cosa que pueda pasar toda esa idea de que estamos siguiendo a ella yo no sé cuáles son los planes No, yo pienso que ustedes vienen para acá yo no sé Mirenla, mirenla bien se ve sospechosa un bulto grande ropa grande, abrigo encapuchado ¡Ah, esa es! ¡Qué bella! ¡Qué bella! La liga que pide mantecado es para llevarlo a Macau ¿Quién es? Ella va a pedir un mantecado para llevar de aquí a Macau ¿A Macau? ¿Qué tú crees? ¿Tiene neverita con hielo? Sí, ahí sí No, no, tiene nevera Lo pongo en la nevera ahí con hielo y después de adhesivo y se necesita que lo congelen y ya ese es lo que está grabando Amigos, al fin hemos llegado a nuestro destino final aquí en Lares junto a todos los grupos que nos acompañaron en la tarde de hoy no quiero despedir el programa sin antes de recordarte que nos busques en las redes sociales como Donde está Cati y darnos like y también suscríbete a nuestro canal de YouTube como Donde está Cati Agradecer también a la aventurera a Iván Cuarve quien tuvo el honor de traernos en toda esta linda aventura Así que mis amigos yo los espero ¿Cuándo? El próximo domingo ¿A qué hora? A la tarde ¿Por Donde? Por aquí Por más TV Canal 23 Bendecida Semana Si